¿Qué tal? ¿Qué tal, people? ¿Cómo estáis? ¡Gente maravillosa! Bienvenidos a Planeta Deportes, soy Jordi Gil, y en los próximos minutos voy a intentar entender, comprender, explicar y reflexionar sobre la mierda del VAR. Perdón, lo he dicho mal, sobre el VAR, lo de la mierda, luego. ¡Qué desastre! Ganó el Villarreal al Madrid, un partido rarísimo, que era bueno por la intensidad, por las alternativas, porque el fútbol estaba bien, estaba entretenido, pero lo del VAR es inexplicable. Ni ha perjudicado a uno y, obviamente, no ha beneficiado al otro, porque es que ha habido una decisión rara para un lado y para el otro, en lo bueno y en lo malo, en la enfermedad y en la salud, pero ¿qué es esto del VAR? Que 2-1 ganó el Villarreal, se adelantó el conjunto de Kiki Setién, empató el Real Madrid y, finalmente, logró la victoria el Villarreal. Dos goles de penalti, los dos últimos, y yo diría que el partido, que ha sido realmente entretenido con un Villarreal maravilloso, que apareció en escena como un vendaval de intensidad, de llegadas, y el Madrid no tocaba la pelota y, cuando la tocaba, sufría, pero luego eso cambió, el Madrid ya se encontró un poquito más cómodo, hubieron alternativas, pero claro, claro, llegó el VAR, llegó el VAR y, a partir del gol de Gennady Pino, pues todo se lió con el VAR, que saca de Kiki a todos, a propios y extraños. Dos penaltis, el primero favorable al Madrid, una mano de Foyt, que sí, que hay mano, que solo la vio el VAR, nunca debería haber sido esa acción señalada, castigada como penalti, es una aberración a la interpretación del colegiado, eso no puede ser penalti, y a los 3-4 minutos, Álava, que se caía, que tropezaba, en una acción que no tenía ninguna importancia, ni ningún peligro, tocó la pelota en la caída con la mano y también señalaron penalti. Es que es sumergirse en el ridículo y bucear ahí dentro. Yo siempre he defendido al VAR y siempre lo voy a defender porque creo que la tecnología puede ayudar, y mucho, al deporte, pero siempre que esté aplicada de una manera correcta. Lo que estamos viendo en los últimos días, bueno, días no, años ya, es un desastre, un desastre. En el Mundial, ya lo comenté, si el penalti, en la gran final, si el penalti de Di María es penalti, en cada partido deberían haber 17 mínimo, porque Dembélé, vamos, que no le tira, que es que Di María siente el aliento y ¡pam! en la final del Mundial, en la final del Mundial. Hablamos de un partido histórico, no pasa nada. Aquí el VAR está o no está para liarla. Lo de hoy es una pena, es una pena porque era un gran espectáculo, un Villarreal sorprendente, intenso, algo que ya esperábamos, pero no hace falta que sigamos viendo estos shows demenciales de, no de los árbitros, que sí, que también, pero es que yo no entiendo como después de varios años ya con el VAR todavía no hay un compromiso de los que tienen que tomar las decisiones para evitar ridículos como el de hoy, por ejemplo. Ni uno ni otro, no había penaltis. ¿Cómo se puede pitar penalti por eso? Pues no lo entiendo. ¿Dónde vamos a ir? No lo sé, no lo sé, porque hace ya algún tiempo yo era de los que decía que seguramente con la experiencia mejoraría la aplicación del VAR, pero es que no está siendo así. Y como cada año intentan mejorar, intentan con nuevas reglas, perfeccionar aquello, lo otro, vamos a cambiar, lo están liando, porque ya ni los árbitros saben lo que tienen que pitar, ni los jugadores, es un show, es un show demencial. Y el fútbol queda en un segundo plano, porque ahora tú puedes estar jugando muy bien, estar defendiendo, atacando, buscando, papá, pero te llega el VAR en una acción que antes pasaba desapercibida, hay un ligero roce en un brazo que nadie lo ve porque no tiene ninguna importancia y el del VAR te dice que es penalti. O cómo puede ser lo de hoy, una caída que pita penalti, pero ¿dónde vamos a llegar? Por lo tanto, en estos momentos yo no me siento demasiado positivo si miro a lo que puede llegar. Al menos esa temporada veo más de lo mismo. Ahora algunos dirán, no, no, pues vamos a limitar el VAR y que interceda menos. Bueno, pero si tiene que aparecer, debería aparecer. Lo que tiene que ser es útil y para que sea útil la aplicación debe ser la correcta, que es lo que no estamos viendo. De hecho, estamos viendo todo lo contrario. Es grave el tema, porque yo soy de los que piensan que el VAR, tal y como está siendo aplicado, está cambiando resultados. Sin ir más lejos, el partido de hoy, pues es uno a uno de errores, pero la final del Mundial, ¿qué hubiese pasado si no hubiera habido penalti? Aquel penalti se lo redimiría, porque no era penalti. Porque si eso es penalti, hay 500 más en cada partido. ¿Me entendéis, no? Que da igual, que no es porque ganó uno o perdió otros, es que da igual, pero tenemos ya que empezar a entender cuándo entra el VAR, por qué entra el VAR, si tiene que entrar al VAR, y cuando entra, ¿quién decide? ¿Cómo se decide? ¿Quién informa? Y si entra al VAR, quizás, quizás, si hay tres o cuatro árbitros, que sean ellos los que dicten sentencia. Puede ser. Es que el futuro tiene que pasar por ahí. Tiene que pasar, que los que están ahí, tres o cuatro, que pueden dirimir una decisión, pueden pensar y reflexionar y valorar la jugada 17 veces, pues que sean ellos los que tomen la decisión y no el árbitro que está presionado sobre el terreno del juego con los aficionados, los jugadores, los cuerpos técnicos. Apliquemos la lógica. O si no, también hagamos lo que dijo el otro día este árbitro alemán que dijo, bueno, pues a cualquier jugador que llegue y empiece a protestar, tarjeta roja y punto. Y se quitarán presión. No lo sé, no sé qué va a suceder, pero sí que sé una cosa. Y os lo voy a comentar, el fútbol ha tomado un camino equivocado. Sigue siendo con diferencia el deporte rey. Todavía no hay otro deporte que se le acerque, al menos en Europa, estituando algunos países, Estados Unidos, tal, tal. Sigue siendo el deporte rey a nivel mundial. Pero cada vez hay menos interés. Destaca el Mundial, la Eurocopa, la Champions, los Libertadores, la Copa América. Sigue momentos puntuales, pero el fútbol de clubes no despierta aquella pasión que despertaba antaño. La despierta, pero ese grupo es cada vez más reducido. Y en parte es porque se está liando. Y porque no avanza. Porque el fútbol no avanza. Es siempre lo mismo. Y el VAR, que llegaba para mejorar, lo que está haciendo es empeorarlo. Porque crea desequilibrios, injusticias. Bueno, pues seguiremos atentos al VAR. Mañana tenemos un partido en la Liga Española que es Atlético Madrid-Barça. Un partidazo. Y estoy convencido que el VAR exigirá su protagonismo y que se lo van a dar. Y estaremos aquí para contarlo. Pero bueno, me he quedado con las ganas de otro partido, de una segunda parte entre el Villarreal y el Real Madrid abierta, sin malos rollos, sin penaltis. Me he quedado. Nos hemos quedado sin eso. Pero bueno, es lo que hay. Compañeros, compañeras, nada más. Un placer inmenso. Gracias. Sois geniales. Chao.